de la discapacidad, agrupado unitariamente en torno al Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, hace público el siguiente manifiesto. Desde el movimiento CERMI reclamamos una Europa social, una Europa de las personas, una Europa que defienda y preserve los derechos, la inclusión y el bienestar de las personas con discapacidad y de sus familias. Una Europa en la que el factor social sea prevalente y esté asegurado, pues lo social es calidad y calidez democrática. A las personas con discapacidad en lo que respecta al reconocimiento de la discapacidad ante las instituciones, autoridades y políticas impulsadas por todas las instancias de la Unión Europea, en especial en los programas de movilidad de la Unión Europea, como el Erasmus Plus y otros programas análogos. Reclamamos que en los supuestos de personas con discapacidad que se trasladan a trabajar o a estudiar a otro país de la Unión Europea, la Tarjeta Europea de Discapacidad garantice el acceso inmediato a las prestaciones personales, económicas, a las... ...contra cualquier situación de discriminación por razón de discapacidad, con el consiguiente derecho de acceder en toda la Unión Europea a los recursos y dispositivos establecidos contra las vulneraciones de derechos y ausencia de la igualdad efectiva de trato. ...sucesivas emisiones sin generar ningún coste para las personas que la solicite. La generación de un nuevo derecho no debe implicar costes añadidos, ni gestiones burocráticas, ni cargas administrativas onerosas para las personas con discapacidad y sus familias. Solicitamos el reconocimiento de la Tarjeta Europea de Discapacidad también ante las instituciones comunitarias, así como su carácter compatible con cualquier tarjeta o certificado de reconocimiento de las discapacidad y el modo de tramitarlas, en formato universalmente accesible en todos los idiomas de la Unión Europea, incluida la lengua de signos y los medios de apoyo a la comunicación oral, la lectura fácil, la autodescripción, el contenido auditivo y los medios alternativos y aumentativos de comunicación. Pedimos la participación de las organizaciones representativas de las personas con discapacidad y de sus familias en todo el proceso de desarrollo, planificación, ejecución, seguimiento y evaluación de las tarjetas europeas, atendiendo al principio del diálogo civil y cogobernanza. La próxima regulación de las tarjetas europeas de discapacidad y estacionamiento es un asunto clave en la agenda política de la discapacidad organizada en España. futuro logro que obedece a la capacidad de propuesta e incidencia de la sociedad civil que es la auténtica promotora de las legislaciones y políticas. Anomenal el secret que amagaban. Aquest conte narra las aventuras set amigas, muchos especiales que senten el bosque del somni. A la recerca de sus somnis, al principio todo parece andar, pero llega un momento en que este grupo se pierde en el bosque. Avui celebrem el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat. Un moment per a recordar i reconèixer la diversitat que ens fa únics a cadascun de nosaltres, cosa que hauríem de tenir sempre present. En un món on tots som diferents, és important entendre i apreciar les habilitats que cada persona aporta, independentment de les seves capacitats físiques o cognitives. Les persones amb discapacitats no són diferents de les que no en tenen cap en essència. Tots compartim el desit de ser estimats, compresos i acceptats. Aquest dia és una oportunitat per a obrir els nostres cors i menys. ...que poden contribuir a fer del món un joc millor. La diversitat ens enriqueix i ens ensenya a ser més comprensius i solidaris. Fem un esforç conscient per a ser amables, pacients i respectuosos amb tots per igual. Però sobretot ens agradaria recalcar que aquest dia és més que una celebració. És un recordatori que la inclusió és un viatge continu. Hem de comprometents a ser defensors de la igualtat i treballar junts per a superar els esdeveniments que enfronten les persones. L'autodeterminació consisteix en permetre que cada persona desenvolupi el major número possible d'habilitats per a fer i fer unes coses per a un mateix. Però tan solo saber quines som, què ens gusta i què ens disgusta. Saber anticipar-nos per afrontar la situació. Necessitem per a nostra autogestió que respeten nostres opiniones, gustos i demandes. Que ens escuchen, donant-nos el temps i els recursos necessaris. Que ens traten amb respecte, sin autoprotecció i el dret a equivocar-nos. Que ens ajuden a fortalecer la nostra estima. Com a membres de pleno dret a la societat. Que ens ajuden a desenvolupar la nostra independència i capacitat. Que ens ajuden a fer uniós de pleno dret a la societat. I shall. I shall die. O next my God. I shall. O next my God. No. I shall. Y hoy, como el resto de las personas que hay aquí, vamos a compartir nuestras inquietudes y nuestros objetivos. Que nos inquieta que la inclusión solo sea para quedar bien en la foto y no para incluirnos de verdad en la sociedad. Nos inquieta que nos cuenten con nosotros en el mundo laboral porque queremos trabajar y valemos para ello. También nos inquieta que nos traten como niños y niños pequeños. Somos adultos y nos merecemos que nos traten como adultos. Traten como una especie aparte con discapacidad o sin ella. Todos somos personas. No nos tengáis lástima. Y no solo por los efectos que los demás creen que tenemos. No somos perfectos, aunque ninguna persona lo es. Queremos ser parte de la sociedad. ¿Dónde ha quedado que tenernos encerrados es forma parte de la sociedad? La sociedad adaptada es potenciar. La participación sin diferencia teniendo en cuenta sus necesidades y posibilidades de autonomía y dependencia. La sociedad adaptada es oferta de ocio y tiempo libre y complemento para rehabilitación. Además juega un papel importante. La sociedad adaptada es de que hablamos de algo indispensable. Las entidades seguimos siendo generadores fundamentales de recursos deportivos y sociales. Mientras no se piensen de forma universal a la hora de crear recursos. Seguiremos reivindicando en días como hoy que el deporte adaptado es útil, necesario, fundamental en la vida de las personas con discapacidad. Tenemos los mismos derechos que cualquiera otra persona. Tenemos derechos de participar activamente en la sociedad. A tener acceso a todos los ámbitos de la vida sin ningún tipo de discriminación. Al menos esto es lo que está inscrito en la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. De la cual España forma parte y por lo que trabajamos día a día desde la asociación como a tener un maestro. No obstante, la realidad es una otra. Tot i que hemos avanzado, encara nos encontramos en que las personas con discapacidad viven en llars y en torts, pejor equipaje y con más riesgos estructurales. Que las personas con discapacidad tienen porcentajes de relaciones sociales más bajos que la población general. Que el 45,7% de las personas con discapacidad no pueden realizar oci, que es quien se arreglaría. El día hemos creado el vot democrático. Que las personas con discapacidad y sobre todo las mujeres, mostren porcentajes más elevados en la no participación activa en la sociedad y en la dificultad para accedir a los nuestros derechos que debemos en numerosas ocasiones un tracte infantil y paternalista. Podría seguir, pero creo que ya queda patent que la nuestra participación activa. Como ciudadanos y ciudadanas de pleno de ret, todavía no es bien asimilada por la sociedad de la cual formamos parte. Hola, Jorge del Baix Maestra. Moltes de nosotros patimos una discapacitat orgánica. Avui, en aquest Dia Internacional de la Discapacitat Orgánica, alcemos la veu per reconèixer la força, la resiliencia y la dignidad de las personas con discapacidad. En esta jornada reivindiquemos la igualdad de oportunidades, la inclusión y el respeto cap a cada individuo, independientemente del seu estat de salud. Demanemos a la sociedad que escucha las veus de las personas con discapacidad orgánica que reconeguen sus derechos y contribuciones a la comunidad. Poner foco en el desarrollo de leyes que afectan a las personas con diversidad funcional intelectual y de sus familias. Uno, ley de diversidad familiar mejorando los apoyos que se dan a las familias cuidadoras. Dos, la educación inclusiva. Tres, reforma legal a las normas sobre los apoyos y cuidados a las personas con diversidad funcional intelectual. Cuatro, impulsar el desarrollo de los principios que se defiende en la ley 8,21 que garantiza el apoyo a la toma de decisiones de las personas con diversidad funcional intelectual. Gracias. ¡Vamos todo el mundo bailando! Hay muchas personas con discapacidad Soy una de ellas y no me siento mal Tienes que ganarla, tienes que luchar Tanto para física como mental Puedo reír, puedo llorar Puedo ver el sol brillar Al caer nos hemos de levantar Nuestra guerra la vamos a ganar No soy ni mejor ni peor persona Celebrad que somos especiales Tales, intelectuales, brillantes, fuertes Como un elefante, tengo discapacidad ¿Qué pasa? ¿Algún problema? Dímelo a la cara Eres una estrella que brilla La que más destaca la octava maravilla Eres el renacer de tus cerezas El camino donde pisas En el Minglaix En la calle Lara Trastorno bipolar y no pasa nada No me catalogas Soy una revista En la rima soy especialista Me han llamado loca Ellos son los locos Que les den por culo a todos Yo sigo mi vida Sigo mi camino En nadie me pico A nadie envidio Sé feliz con lo que tienes No es feliz con lo que puedas tener Deja tu corazón latir y podrás ver Que en verdad eres el que quieres ser No importa nada ni el que dirán Tú eres uno más como los demás Eres una estrella que brilla La que más destaca la octava maravilla Eres el renacer de tus cenizas El camino donde pisas Eres una estrella que brilla La que más destaca la octava maravilla Eres el renacer de tus cenizas El camino donde pisas Cada vez hay más conciencia Y no se guardan las apariencias La salud mental está de moda Y es más famosa que la Coca-Cola La gente me pregunta ¿Estudias o trabajas? Y les digo no Soy discapacitada Ya no me miran con cara rara Esto crece y no para Sensibilización Difusión Fuera discriminación Esto es un mensaje para la población Respeto Normalización Comprensión Empatía Sentimiento Esto tiene que volar como el viento Eres una estrella que brilla La que más destaca la octava maravilla Eres el renacer de tus cenizas El camino donde pisas Eres una estrella que brilla La que más destaca la octava maravilla Eres el renacer de tus cenizas Vamos todo el mundo ahí Eres una estrella que brilla La que más destaca la octava maravilla Eres el renacer de tus cenizas El camino donde pisas Eres una estrella que brilla La que más destaca la octava maravilla Eres el renacer de tus cenizas El camino donde pisas ¡Qué excelente! Que no ha podido venir Y también queremos hacer este acto por ellos Por los que no están aquí Pero también padecen mucho De la discapacidad Aquí tenemos Os voy a presentar No somos todos Pero una pequeña parte del renco de teatro Aquí tenemos Aquí tenemos por ejemplo A Peñicel Aquí tenemos a Román Aquí tenemos a Sonia Aquí tenemos a Kevina que escondido Aquí tenemos a Daniel Aquí tenemos escondido también a Adrián Aquí tenemos a Florio Aquí tenemos en primera filia preciosa a Saron Y yo soy Raquel Entonces yo me gustaría también agradeceros la presencia Yo sé que hace un poquito de frío Pensar que jamás llegarás a la cima No entiendes nada La ansiedad te mata Un grudo en el cuello No se desata Por eso es importante alzar la mirada Seguir adelante sin perder la esperanza Abre los ojos Empodérate Que no falten las ganas de crecer y crecer Tú puedes con todo Libérate Lucha contra el estigma No hay que perder Abre los ojos Empodérate Que no falten las ganas de crecer y crecer Tú puedes con todo Libérate Lucha contra el estigma No hay que perder Después de mucho tiempo das un paso adelante Rehaces tu vida en un instante Año tras año Subiendo peldaños Creyendo en la verdad No hay que perder Hoy por hoy lo he conseguido Gracias a mi pareja, familia y amigos Amigos de ACEMIP Va por vosotros Nadie es tan fuerte como nosotros Abre los ojos Empodérate Empodérate Que no falten las ganas de crecer y crecer Tú puedes con todo Tú puedes con todo Libérate Libérate Lucha contra el estigma No hay que perder Abre los ojos Abre los ojos Empodérate Que no falten las ganas de crecer y crecer Que no falten las ganas de crecer y crecer Tú puedes con todo Libérate Lucha contra el estigma No hay que perder Cuando yo diga a vosotros Abre los ojos Empodérate vosotros Abre los ojos 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 Abre los ojos